Bueno pues con el saludo de Sinaloa a los amigos de Jalisco, Guerrero, Michoacán Con todo respeto les enviamos porque aquí y allá hay hombres de ley Esas tierras sinaloenses tienen gente de gran poder No se diga en Michoacán, tierra caliente también Y allá en guerreros señores, también hay hombres de ley Mario Pineda es un hombre muy derecho con su gente Su escolta siempre anda al tiro para lo que ordena el jefe Con armas sofisticadas hay de aquel que se atraviese Me gusta alegrar los días con notas del acordeo Y que truene la tambora, pa' mi no hay nada mejor Rodeado de mi familia se me alegra el corazón Solo algo oprime mi pecho, muy difícil de soportar Es la muerte de mi hermano que no he podido olvidar Pues ya se fue con Diosito a la gloria a descansar Ordenes yo no obedezco de nadie en mi región Solamente a mis padrinos Solamente a mis padrinos Si algo ordenan estoy yo El negocio es peligroso El destino me marcó Borrado querido hermano La parranda hay que empezar Hay que pensar en problemas La vida hay que disfrutar Pide dinero manchado A mi madre hay que alegrar Los radios se están llamando El camino hay que agarrar Hay una bronca pesada Que tenemos que arreglar Pero mañana temprano La volvemos a empezar Estos son los hombros de Levy Estilo y Manana Junto Pablo del Norte Su música 100% original Continuamos, avanzamos con ustedes Paso de negación Chile Cortamos Esperamos 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 Esperamos